La Cámara de Diputados Impusieron recientemente las empresas calificadoras bursátiles a nuestro país. Padierna Luna afirmó que estas empresas crediticias causan crisis nacionales, tienen un sesgo ideológico y buscan mantener a México como un país bananero. Expresó que en el caso de México, los juicios de las calificadoras tienen un marcado sesgo ideológico y se puede demostrar en el caso de Pemex. No dijeron nada cuando Pemex estaba en un proceso de desmantelamiento, de privatización y de enorme debilitamiento. Agregó que, no dijeron nada ante los evidentes fracasos de la reforma energética, pero sí descalifican las acciones implementadas por el presidente López Obrador para rescatar a Pemex y a CFE, para mejorar su situación productiva y mejorar sus condiciones financieras para que tengan mejores condiciones del pago de su deuda, al expresar en conferencia de prensa en la cámara baja que las calificadoras causan crisis nacionales porque utilizan metodologías desconocidas que avizoran predicciones equivocadas y nunca se hacen responsables de sus pronósticos. La legisladora por Morena, hizo un llamado a nombre del Congreso Federal para que el gobierno federal lidi con esas empresas, pero con un diálogo responsable, dijo. México no me van a engarrotar, como presidente puedo hablar a ML o a ONG.